Más de medio millón de pesos en efectivo y en mercancía haciendo el monto de lo robado a la empresa Agroalimentos de Puebla ubicada en la carretera federal México-Puebla, cuando dos hombres vestidos con ropa negra ingresaron a las instalaciones y tras amagar e inmovilizar al velador, se apoderaron de una caja fuerte, así por un monto de más de medio millón de pesos. Los hechos ocurrieron este sábado 24 de marzo, por lo que el vigilante fue encontrado tirado en el suelo, atado de pies y manos, quien señaló que durante la madrugada del sábado había sido sorprendido por los asaltantes, a los que nunca pudo ver porque lo atacaron por la espalda. Horas después, en la mañana, el encargado de la empresa llegó a la bodega a desatarlo, revisaron el inmueble y encontraron todo en desorden, percatándose de la falta de una caja de seguridad de la empresa Servicio Panamericano, que contenía alrededor de 370 mil pesos en efectivo. Los ladrones también hurtaron costales de maíz blanco con un valor de 150 mil pesos, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente. Informo para puntual, Celia Reyes.